Ok, hacha preguntas. Cuatro preguntas y luego otra. Ocho por ocho, dos salidas. Él me habla y yo le respondo en cuatro por cuatro. Sí. La gente con la mano arriba. No, de hecho tienes tres líneas. O sea, en las cuatro líneas él pregunta y una responde en tres. Dos, uno. Amigo calero, ¿por qué te retiraste? La verdad que porque mi vida fue un desastre, hermano. Para perderme yo tuve que encontrarme, pero volví porque sabía y me llamaba el arte. ¿Y superaste las cosas de tu pasado? Por supuesto, hermano, porque crees que ahorita yo he regresado. Ahora con la gente yo siempre aquí he batallado. Porque no me habían abandonado, tampoco los he dejado. ¿Sabes que a mí ahora me toman más en cuenta? La verdad que sí y que chicha, tú lenta. Oye, idiota, yo me vine allá con las cincuenta. Vine para ganarte y luego comprar mi menta. ¿Fue preparada la rima para May? Dicagando, idiota, si fue cien por ciento free day. Yo te pongo siempre la ley. Que le digas que no, que se muera por gay. Última. ¿Ah, que daba otra más? Ah, no sabías, querías morir en paz. Hijo de perra, conmigo tú estás de más. A mí no me puedes ganar. Fue en paz. Listo, cambio, cabrera, tu pregunta. La gente con la mano arriba. Yo no veo la mano arriba. Quiero ver tu mano arriba. Y se lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. Oye, hermano, ¿por qué eres chupa media? Si yo no soy chupa media, lo que quieres tú se me queda a media. Porque a diferencia tuya de ser chupa media, no me pusieron en un water y no les causé comedia. Oye, hermano, ¿tú has probado el floripondio? No, pero se ve que por dentro hay mucho odio. Terminaciones complejas, eso me causará odio. Porque a diferencia tuya yo sí hago testimonio. O sea, ¿tú crees que para calero eres obstáculo? Seguro no, porque no miré ese oráculo. Así que rapeando eres efecto burbuja. Porque solamente te mueves a través de tu tentáculo. ¿Tú quieres soñar lo que yo ya tuve? Para nada, porque sé que esta mierda sí la sostuve. Yo tuve lo que tú no tuve. Se ve que esa rima la sacaste del rectú, ¿eh? Tiempo. Ahora 8 por 8, dos salidas, H. 8 por 8, dos salidas, H. Ok. Ok, ok, ok. ¿Y ahora cómo es esto? 8 por 8, dos salidas, H. A los dedos se parecen a un... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo están, Chis? Ok, ahora, 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 ahora. Ya, 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 ya. Yo, 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 yo. Yo arranca, yo arranca. ¿Dónde está la gente con las manos para arriba? Yo no veo las manos arriba. ¿Dónde está tu mano para arriba? Todo el mundo con las manos para arriba, manos arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Y se lo damos en 3, 2, 1, 5. Político rapero que en el Kipa ya que está. Porque sabes que rapeando yo mataré que este que incapaz. El escalero y muere de colera. Enfermedad y enfermedad letal. Eso es lo que no sabes bestial. Pero sabes que rapeando que este no es sincero. Porque claro que morirá de colera. Porque más que quiera nunca va a morir por el trasero. Eso es lo que quiero. Pero me toca una. ¿Por qué quieres quitarme también lo que tú desayunas? Porque mientras tú cases que eso, el penejo desayuna. Te hice dos en una. Así lo cago porque ese escalero también en el culo tiene su vacuna. En el culo tiene su vacuna. Bueno, yo creo que el cabrón también quiere una. Mira como calero siempre a ti, a ti ni te funa. Maldito hijo de perra que vienes a hablarme. Si tú no me conoces, se te cuenta que tú hablando de mi vida solamente confirmas que tú eres pose. Hijo de perra, te reviento cada vez que yo sincero en la base. Tú no puedes ganarme, solamente tú puedes hablarme de las frases. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué chucha? ¿Acaso es tu tema? Oye, idiota, la verdad es que esto se consuma. Te pregunto, ¿acaso te suma? No me suma, pero a ti te fumo porque sabes que tú siempre que haces lo que tú no debes. Te saben toda mi vida, pero los famosos son ustedes. Entonces te lo explico, ¿por qué no te vas de aquí? Te cojo para el cogeres. Y te estoy matando en silencio, callado que entre cuatro paredes. Aunque estemos en el aire, freestyling. Terminaciones, no quieres un container. Porque sé que por más que tengas clarizón, nunca serás de esos buenos aires. Así se le entró un pa' que al patrón. Y te lo estoy haciendo sin condón. Pero este pendejo quiso quererse a sí mismo. Y a sí mismo se mandó pa' la frienzo. De la boca que te ayudaron a mi terreno. Solamente en el colectivo, aquí yo me hice bueno. La verdad que te indioveneno. No puedes andarme para mí, tú no eres bueno. Idiota, dices que famosos somos ustedes. La verdad que me hablan las redes. La verdad, tú eres de las plebes. Tengo nueve mil, alcájame si puedes. Hijo de perra, envidioso. La verdad te roba pozo. Con los chamos en la Perú. Como siempre, estás ganando. Eres más frío que un iglú. Hijo de puta que chuchas tienes tú. Te pondrías camiseta de Perú. Harías lo que sea con tal por un melú. ¡Bien! ¡Eh, ya! Ahora, ya no saben quién es el derecho de la red, porque el que pasa, pasa la final en tres, dos, uno. ¡Rica! Dos por dos y salidas. Tengo razón. ¡Boma! Dos por dos y salidas y comienza Calero. Calero, ¿estás preparado? Hijo, ¿estás preparado? ¡Qué lindo se ven ambos! ¡Vamos, chicos! Arroba Senior Nino en Instagram. Sígueme. Si no me sigues, trágate mi pollo. Está en pausa. La brasa, la brasa, tengo que decir. Dos por dos y salidas. La brasa. Voy a la brasa. Voy a la brasa, con esa canción que sucedió mi abuelo. Yo no veo la cheta y con la mano arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Gracias, seguridad. En tres, dos, uno, diez, dos. Ha vuelto, ha vuelto muy violento. Es por eso que lo corto solamente con 30%. Y por eso es que yo tan cribillo. No era mucho vuelto, pero me lo hizo sencillo. ¿Cómo no hizo vuelto y no hizo sencillo? Si la pantequilla te robaron y ese era ese cuchillo. Nunca fue el cuchillo. Con lo que, por cierto, atribuí a varios de tus amigos. Atribuí a varios de mis amigos. Si los que estaban conmigo ya no están conmigo. Ya no están conmigo, conmigo. No, me lo dice el delincuente. Vos lo sacaste, si quieres, inteligente. Lo viste en la tele. Yo me fui y no me votaron. Eso es lo que duele. Claro que sí, maldito Gil. A mí no me votaron. Es lo que te queda decir. Es lo que me queda decir. Yo no hablo de raponda. Haré mi nombre a pesar con todo en contra. A pesar de todo en contra. Yo también paso raponda. Y eso que desblasco de eso y supuesta sombra. Supuesta sombra, rapero. Cuando chuchas toqué tu dinero. Ah, lo lamento. Es que lo viste porque quiero. ¡Bien, pa! ¡Ellao! Listo de bosta. Jurado, ya no hay réplica. El que pasa, pasa la final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Jurado, en tres, dos, uno. ¡Pasa, H!